Francisco que el año pasado, a mediados de año, envió a estos dos curas para que hicieran una especie de seguimiento de este caso que se ha dado en la provincia y en el Instituto Provolo de su sede en La Plata y también en Italia. Pero lo importante es que el Vaticano envió a estos dos curas aquí a la provincia, que son Dante Simón y Juan Martínez y bueno, ahora los abogados denunciantes, creyentes de la causa y los abogados también de la red de sobrevivientes los han denunciado porque consideran que mienten y encubren a todo lo que es los curas del Instituto Provolo. Es decir, los que hoy en día están imputados. O sea, ellos consideran que tienen la información pero no la están brindando justamente a las autoridades. Un poco en esto se basa la denuncia, ¿no? Sí, así es. En realidad ellos fueron enviados para recabar pruebas, hicieron entrevistas con Nicola Corradi y Horacio Corbacho, los dos principales acusados y detenidos en este caso. Y también estos curas, Dante Simón y Juan Martínez, habrían entrevistado incluso con una persona a quien identificaron como una de las presuntas víctimas. Bien. Los denunciantes fueron los abogados Sergio Salinas, Juan Dantiac, Lucas Lecour y Carlos Lombardi. Inclusive, Mili, el fiscal que lleva la causa, Gustavo Estropiana, también adelantaban desde esta red de sobrevivientes que les habría solicitado la información a estos curas que están llevando la información, entre comillas, de manera paralela y ellos no se habrían presentado en la justicia, ¿no? Una situación bastante complicada. Sí, fue Flavio D'Amore, un fiscal que en su momento estuvo subrogando a Gustavo Estropiana, el fiscal original de la causa, digamos. Ambos facilitaran esa información de instrucción. Digamos, y bueno, estos curas nunca se las dieron. Por lo tanto, lo que consideran estos abogados es que no han revelado datos que son muy importantes para la causa. Además, recordemos que se acaban los tiempos para elevar esta causa a juicio.